Te estoy esperando. Tú eres la mamá de Frijolito y quiero saber por qué me mentiste. Ya sé qué estás haciendo. Estás tomando un... un leve tiempo para ver qué mentira me inventas, ¿no? Así es, doctor. ¿Y sabe qué? No se me ocurre ninguna mentira. No me viene a la mente nada. Porque todas las mentiras que le he dicho están muy usadas. ¿Estás reconociendo que me mentiste? ¿Sabe cómo me decía mi maestra el último año de la escuela? Doña Mentiras. No puedo creer lo que estoy escuchando. Pues créalo, doctor. Doña Mentiras le está diciendo la verdad. Cuando yo estaba en la escuela... todo el tiempo hablaba de mi papá. Y les contaba lo que hacía con él. ¿Y sabe qué? Ya no se había abandonado a mi mamá y a mí. La maestra lo descubrió. Y desde ese momento... fui Doña Mentiras. Y bueno, como le decía, soy muy buena para mentir. Y te sientes muy orgullosa de ser mentirosa, ¿no? ¿Y por qué no estarlo, eh? ¿Qué acaso los hombres no se sienten muy orgullosos cuando mienten para llevarse a una mujer a la cama? Bueno, no mezcles las cosas. No mezclo, señor. Los hombres mienten para llevarse a una mujer a la cama. Y eso se los festejamos, se los aplaudimos, se los celebramos. Pero, ¿qué pasa cuando una mujer miente por salvar a su hijo? Es una porquería, ¿no es así? ¿Cómo? ¿Cómo que mentiste para salvar a tu hijo? Mentí para salvarlo del hambre. En su casa pedían empleadas sin hijos. Y eso su suegra me lo dijo muy claro. No, yo no tengo suegra. Se va a casar con la señorita Chantal. Así que va a ser su suegra. Y después, después seguiste mintiéndome. ¿Después? ¿Sabe qué? Después descubrí que los hombres no miran bien a una mujer con hijos. Ver a una mujer con hijos los espanta. Les da miedo acercarse. No les gustan las mujeres con compromisos. Así que yo me porté como una mujer sin... sin compromisos. ¿Eres de lo peor? No me diga. Y una pésima madre. No vuelva a decir algo así. No se lo voy a permitir ni a usted ni a nadie. Lárguese de mi casa. No, todavía no terminamos. No, sí terminamos, señor. No quiero ni siquiera que me vuelva a saludar porque no le voy a contestar. Lárguese de aquí. Mis hijos. Mis hijitos. Al fin, encontré a mis hijos. Pedro, me asusta. A ver si no le hace mal. Me hizo mal abandonarlos. Eso fue lo que me hizo mal. Yo fui su padre. No era su padre. Todavía lo es. No, ya no. Todo este tiempo han estado tan cerca. Y el doctor, el más chiquito de mis hijos, me mandó a una persona para que me ayudara a buscarlos. ¿No se da cuenta, Evangelina? Mi propio hijito. Me está ayudando para encontrar a él y a sus hermanos. Qué extraño es todo esto, ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta de otra cosa. Algo muy importante. Sí. Que soy un miserable perdedor. Eso me di cuenta hace mucho tiempo, Evangelina. Hermano, no voy a permitir que se castille así. Me refería a otra cosa. Su hijo, el menú, el doctor Ignacio, es el padre de Frijolito. O sea, que usted es el verdadero abuelito de Frijolito. Usted y yo tenemos el mismo nieto. Quisiera ayudarte, pero no puedo. Me siento tan mal, Vicente. Tan desgraciada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El padre de mi hijo se está acercando a la verdad. Ya sabe que soy la mamá de Frijolito. Pero eso todo el mundo lo sabe, Margarita. No. Él no lo sabía. Y va a descubrir que es su papá. Y si lo descubre, me va a quitar a mi hijo. No, eso es imposible. No creo que sea tan fácil quitarte a tu hijo. Si no soy una buena madre, sí me lo puede quitar. Pero eres una madre maravillosa. Para él, no. Una madre maravillosa no miente. No miente diciéndole a su hijo que su papá está muerto. Además, tampoco a él le dije la verdad. No lo dije ser el padre de Frijolito. No creo que sea tan fácil quitarle a una buena madre a su hijo. ¿Habla con un abogado? No, no conozco a ninguno. Además, cobran mucho. A mí no me cae muy bien, Gregorio. Nunca me gustó verte hablando con él, pero... Sé que él estudió leyes. Don Pedro me dijo, nunca se graduó. Pero algo debe de saber. ¿No te molestaría quedarte tantito quieto, por favor? Me tienes como en un partido de tenis con la cabeza de un lado para el otro. Es que esto me puso loco, Ramiro. Mira, no es por contradecirte, pero tú ya estabas loco antes de descubrir que Margarita es la mamá de Frijolito. ¿Por qué me dices eso? Mira, te vas a casar con tu novia sabiendo que no estás enamorado de ella. Y todavía peor, sabiendo que estás enamorado de Margarita. Si eso no es estar loco. No, yo no estoy enamorado de esa mujer, ¿eh? Ah, pues, perdón, me equivoqué entonces. Todo el tiempo pensando en una cosa. Y ahora resulta que al final es diferente. Si yo hubiera sabido, todo sería diferente. Mira, mira, se nota que estás nervioso y hablas y hablas, pero no dices nada. Ramiro, le dije que era una mala madre. ¿Y sabes qué hizo? Me pegó una cachetana. ¿Nada más? Pues te salió barata. ¿Te parece mala madre una mujer que cría sola a su hijo? ¿Sin ayuda de un hombre? Eso tienes razón. No, amigo. Me parece que te pasaste de la raya. Estuviste por demás grosero. ¿No quiere que le prepare un tecito? Los horrores del pasado no se curan con tecitos, Evangelina. Pero sí el temblor de las manos. Mire nada más cómo está. Un té de tila lo va a tranquilizar. Nada me va a tranquilizar. Nada, nada. Sí, sí, y así le va a hacer daño. ¿No quiere que lo acompañe al doctor a que le tome la presión? ¿Al doctor? ¿Con mi hijo, el doctor? ¿Qué va a hacer con sus hijos? Ahora que los encontró, ¿cuándo los va a buscar? Nunca. No diga eso. Los encontró. Usted debería ir. Yo debería. Evangelina, no me diga lo que debería yo hacer. Eso de que soy su padre es una gran mentira. Ellos fueron mis hijos. Y ellos ya deben haber enterrado el recuerdo de su padre borracho. Usted no sabe lo que ellos piensan. Usted no sabe lo que yo sé. Esto, esto es el único recuerdo que tengo de mis hijos. El único. Y este recuerdo me lo voy a llevar a la tumba. Hasta el último de los días de mi vida me lo llevo. Yo no me voy a casar con un cobarde. ¿Escuchó? Jamás me casaría con un cobarde. Y la vi muy mal, Rosita. Margarita estaba como si ya hubiera perdido a su hijo y de verdad. Yo no creo que le puedan quitar a su hijo. Ojalá no. Margarita se moriría si le quitan a Frijolito. Ella estaba mal porque decía que es una mala madre. Porque le mintió al niño y bueno, que también le mintió al padre del niño. Dios no va a permitir que se lo quite. A mí me gustaría ayudarla, pero no sé cómo. Mira, yo sé. ¿Por qué no te casas con ella? De esa manera Frijolito podría tener un padre y pues... ¿Por qué me miras así? Ya sé. ¡Otra vez con lo de la lástima! Ay, Vicente, veníamos bien. Me dejaste tender tu cama sin que me dijeras nada. Pero siempre lo tienes que arruinar. ¡Gracias! ¡Gracias!